5 pesos del general vicente guerrero saldaña del año de 1976 ese mismo año de este diseño se produjeron 26 millones 121 mil monedas años de acuñación de este diseño 1971 al 1978 en el año de 1975 no se acuñó este diseño el año de menor acuñación 1973 esta moneda fabricada en cobre níquel canto grabado su canto dice independencia y libertad gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo no no